Yo creo que la montaña tiene que ser capaz de producir su leche. Es más lógico que la montaña produzca para ella y mande también productos al llano que la lógica que desde el llano o desde la importación se produzcan los alimentos para la montaña. Yo creo que con enorme sensibilidad Rafael abordó un tema que es complicado y que ha sido una de las problemáticas que hemos tenido que enfrentar en estos días con relación al suministro de leche para los niños en nuestra sociedad. Ahora yo creo que nosotros también tenemos que partir de una filosofía de trabajo de que superar los desafíos es enfrentarlos también de una manera creativa. Yo creo que la montaña tiene que ser capaz de producir su leche. Y la montaña y los municipios de montaña tienen que tener un programa de autoabastecimiento municipal que se propone, entre otras cosas, producir la leche de las montañas. Nosotros no podemos seguir pensando que el sostenimiento de la leche de los niños del país puede ser solo a base de importación.